Música Estamos para la página de Folclore Vicente junto a Julio y Ariel de los hermanos Herrera Hoy es el séptimo domingo de Folclore acá en Berizo, en la Plaza 17 de Octubre Primero, buenas noches, felicitaciones por estas ganas de Folclore bericense Una página que realmente nos va a ayudar a todos Y sí, estamos muy contentos, muy felices de haber participado un año más De este ciclo de los siete domingos de Folclore aquí en Berizo Berizo donde es un crisol de razas donde obviamente tenés la cultura que vino de otros países Y también tenés la cultura provinciana, la cultura interior Y que eso es un cóctel realmente muy, más que interesante y más que bueno Para poder seguir a lo largo del tiempo como venimos nosotros desde hace unos años Con Ariel tratando de defender la cultura provincial, en este caso la cultura santiagueña Representamos dignamente y muy felices a los santiagueños ya que somos hijos, nietos y bisnietos de santiagueña Ariel, ¿qué nos puede decir con respecto a lo que sucede acá en Berizo? Porque no solamente ustedes tocan acá en Berizo, sino lo que se ve de afuera Porque ustedes también aportan de Santiago del Estero, pero también a Berizo representando Mirá, esto es como tocar los siete domingos de Folclore, 14 años el que venimos Es como tocar en la calle para la gente del barrio Esta es la gente, mirá los changuitos que están acá, estos que andan acá Este es el que nos va a la escuela 17, va a la escuela 4 o a la 3, ponele Este va a la 10, bueno, ponele Nosotros hicimos la primaria acá, en la 17 Allá tengo un ruina, son todos alumnos míos esto Y yo vengo acá porque es el barrio Son los vecinos, son las tardes de fútbol, de mate Es más o menos una reminiscencia de lo que ocurre en muchos barrios de Berizo Donde, por suerte, hay mucha provincianía Y dentro de esa provincianía hay muchos hijos de provincianos Entonces, bueno, el ejemplo obvio que me viene Son los hijos y nietos de Villanueva Por todo lo que hacen desde su lugar De genes Transmitir y que vayan transmitiendo a las nuevas generaciones Todo lo que tiene que ver con esto, con la cultura popular Lo que nosotros mamamos desde chico a través de nuestros abuelos, de nuestros padres Esto es un disfrute que no tiene comparación con nada Es venir a tocar al fondo del vecino Es en la calle, tomar unos mates Es lo más lindo que hay Y ver cómo año a año crece esto Ojalá que los nuevos funcionarios, el nuevo gobierno Mime un poco más a la gente de acá Y se atreva, a través de gestiones A que esto se vuelva un poco más firme Y traigan números reconocidos Porque acá hay mucha gente que no puede ir a los grandes festivales Entonces, está bueno que alguna vez vengan para acá también Esa es la idea Muchas gracias por eso ¿Qué nos puede comentar con respecto a los siete domingos folclores? A los siete domingos, ¿qué te puedo comentar? Bueno, que están muy buenos Cada vez más buenos, ¿no? Cada vez más buenos Y bueno, yo, ¿qué te puedo decir? Estar con estos jóvenes A mí me engrandece muchísimo Marcelo en el mandolín Jonel con la guitarra Castillo en el bombo Y bueno, formamos el grupo Las Cuerdas del Monte Yo soy de Santiago, obviamente Bien del Monte Y bueno, agradezco muchísimo a la gente de Cultura y a todos Y gracias a mis compañeros Hace tantos años estoy aprendiendo de ellos Pero, no, la verdad que acá hay mucha movida en Berizo Siempre está bueno que se organicen cosas como esta fiesta que es popular Y así se debería mantener, ¿no? O sea, darle oportunidad a todo lo que quieran venir Y que sea una fiesta del barrio, de la ciudad de Berizo ¿Qué nos podés decir con respecto a la convocatoria de la juventud? No solamente a través de la música, la danza ¿Qué significa para vos? Está bueno porque va acercando, contagiando a los más chicos Que eso es fundamental Y lo bueno de esto es que por ahí viene aquel que por ahí en el año No puede pagar una entrada Y acá se da la posibilidad de que, no sé, la familia venga Disfrute y se saque las ganas de bailar, escuchar música Y bueno, eso Muchas gracias, chicos Estamos junto a Silvina y Daniel Nos van a comentar, recién bajaron del escenario Muchas gracias por participar en los Siete Domingos Folclore Acá en la Plaza 17 de Octubre ¿Cómo ven la cultura bericense? ¿Cómo ven este festival? ¿Qué tal? Un gusto, muchas gracias por hacernos esta entrevista Muchas gracias a todos por esto Estamos muy contentos de que se sigan haciendo estos Siete Domingos de Folclore La verdad que para la cultura es muy importante Muy importante que el folclore esté en las plazas Que sea gratuito para toda la gente de acá de Berizo Y de quienes quieran llegarse hasta acá La verdad que es una belleza Y felicito a todos por este emprendimiento Que sigue hace tantos años La verdad que muy lindo todo Muy contentos de estar acá Y bueno, no sé, nos gustó La verdad que nos gustó un montón Nos gustó un montón estar acá de nuevo Después de cuatro años que no estábamos Estábamos en una formación anterior Que era Río Manso Que era un conjunto vocal Con el que fuimos a muchos lugares Y ahora, después de cuatro años que tuve mi hija Decidimos encontrarnos con él Y volver a armar esta segunda oportunidad Segunda Luna, como le pusimos de nombre Con respecto a su repertorio ¿Cómo lo definen ustedes? Mira, el repertorio que estamos eligiendo ahora En este momento Trataría de abarcar todo lo que es el país Tratar de abarcar, como han escuchado Chamamé, Chacarera, Samba Y dentro de poco Nosotros hace poco que estamos formados en dúo Son siete meses Tratamos de hacer música patagónica Y que abarque todo el país Muchas gracias No, por favor, gracias a ustedes